CryptoBits, todo sobre la primera criptomoneda colombiana y su ecosistema blockchain. El criptoempresario Newman Pérez, creador del token Bits y su ecosistema Bitsminer, contrató al mejor influencer de Colombia, Jefferson Cosio, para promocionar el lanzamiento de la primera criptomoneda colombiana llamada CryptoBits, la cual será enlistada el 1 de noviembre de este 2023 a un precio inicial de 13 dólares. Y no solo eso, junto a esa criptomoneda comenzará operaciones el Bits Blockchain Bank, nada más y nada menos que el primer banco de criptomonedas del mundo y el cual es nacido en Colombia. Bits Blockchain Bank, todo en un solo ecosistema, tarjetas físicas y pasarelas de pago. Entre los servicios del Bits Blockchain Bank está el uso de tarjetas de débito y de crédito, las cuales podrán ser utilizadas por la pasarela de pagos del ecosistema para intercambios de dólares y pesos colombianos a criptomonedas Bits y viceversa de forma rápida, sencilla y con operaciones protegidas por la tecnología Blockchain. Servicio de minería digital y staking para teléfonos inteligentes. El Bits Blockchain Bank también contará en su plataforma con un sistema de minería y staking digital de criptomonedas donde las personas podrán poner a trabajar su dinero de forma automática para generar ganancias diarias. En este caso, el ecosistema del Bits contará con su propia tecnología Blockchain que permitirá minar criptomonedas desde un teléfono celular sin la necesidad de costosas máquinas. Y lo mejor, hacer un ecosistema descentralizado y protegido por la cadena de bloques podrá operar sin temor de que existan puertas traseras para que terceros se aprovechen. Otro de los múltiples beneficios del Bits Blockchain Bank es que cuenta con un e-drop automático en BNB, la criptomoneda de Binance, patrocinada por Cristiano Ronaldo. De esta forma, los inversionistas podrán recibir diariamente intereses por tener cripto Bits en sus billeteras y dichos intereses serán pagados en BNB, los cuales a su vez pueden ser intercambiados por nuevos Bits o por dinero al instante en pesos colombianos. De token a cripto Bits La cripto Bits promete un por dos a quienes inviertan desde ya antes de su enlistamiento al mercado. Cabe resaltar que actualmente la cripto Bits se puede intercambiar uno a uno con el token Bits, el cual tiene un precio de mercado alrededor de los 5 dólares. Esto quiere decir que quienes inviertan desde ya, el primero de noviembre tendrán más de un por dos en sus billeteras de forma instantánea. ¿Qué esperas para enlistarte con la primera criptomoneda de Colombia, respaldada por el token de mayor crecimiento económico en Latinoamérica en todo el 2023 y por su nuevo ecosistema con su propia blockchain? Gracias por ver el video.